Oh my beautiful people, gente bonita, ¿cómo están? Aquí con vloggeando con Tania, mi gente, miren, casi, 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 miren, me estoy un poco, estoy chundita, estoy chundita, estoy chundita, ahorita, a decir siempre, no, no es siempre, no siempre, mi gente bonita, no siempre, pero hoy sí, miren, ando más chunda, más chunda, chunda, ¿qué quiere decir, mi gente? Chunda es, como que extra, 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 cómoda, extra, extra de estar cómoda, bueno, mi gente, miren, así va quedando, mi gente, yo te voy a pintar las puertas, o aquí, ya hay más o menos, mi gente bonita, Ah, pues bueno, este vlog va a ser de arreglando aquí, mi gente bonita, arreglando, voy a sacar partecitas, cortas, así, para que no se me aburran, ahí voy a, este, a, este, ay, señor, ay, mi gente bonita, Mi hermana no, mira, quisiera sacar, quisiera que sacara a mi hermana, pero también está súper, lo doble, lo doble, lo doble, lo doble, lo doble, chunda, ok, así que, mi gente bonita, aquí ya me voy a apurar, porque ya se está corriendo el tiempo, Y, pues sí, en pedazo, les voy a ir medio a grabar, así, para que no se me aburran, allá, mi gente que me está viendo, so, aquí, ese so, discúlpenme, pero ese poco a poco, este so, se me va a quitar, ok, so, gracias, mi gente bonita, los miro, ay, 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 chao, los miro, bye, bye, bye. Hola, mi gente bonita, hermosa, preciosa, como están, en esta mañana, hoy es miércoles, miércoles, 23, sí, 23, mi gente, ayer les grabé un pedacito de un video que andaba súper chunda, todavía, 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 todavía no me de chunda, todavía, porque sí, ahí vamos, ahí vamos, miren, 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 cómo se ve, ahí más o menos la llevo. Miren, les voy a enseñar unas florecitas que mi mamá me hizo, y las hizo con papel, cómo se llama papel ese, hermana, hermana, hello, cómo se llama esa, papel crepe, no, no, es este material, miren, yo creo que los que lo miren, miren, mi mamá es súper creativa, si yo soy creativa, mi mamá, mamá, ella es bien paciente para poder hacer estas florecitas, eso, ustedes saben que esto lleva color anaranjado, mi gente, igual la lleva anaranjado, también, miren, ahí vamos o menos, todavía falta un poquito más, no les enseño de aquel lado, porque todavía me falta, eso está bien, bien ocupada, mi gente bonita, gracias por todos los que le han puesto like a mis videos, por suscribirse a mi canal, por darle comentarios positivos, sus deseos, sus bendiciones, esto que viene ya en camino, estoy emocionada, muy contenta, por todo el apoyo de mi hermana, de mi cuñado, de mi mamá, de mi patrocinadora, de mi patrocinadora, no, no es mi patrocinador, el patrocinador Josué, estoy muy agradecida y bendecida, mi gente bonita, por lo que viene, primeramente Dios, de verdad, primeramente estoy agradecida con el de arriba, que es mi padre eterno, celestial, bien agradecida por su misericordia, cada mañana, son nuevas sus misericordias, y le doy muchas gracias a mi padre por esa oportunidad, que esto no sea una casualidad, que esto sea, que él me va a respaldar, de estar conmigo, y pues bueno, mi gente, voy a terminar, voy a editar el video de lo que, el de ayer, el pedacito, ay, perdón, necesito energía, mi gente, ahorita, el video de ayer y el video de ahorita, o sea, se van a juntar los dos videos, y aproximadamente, el de más tarde, y el del jueves, mañana, mi gente, lo voy a, voy a juntar este blog, junto, together, 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 so thank you, mi gente bonita, que sigan pasando una bendecida mañana, gracias, chao, ay, por cierto, sorry, les iba a enseñar lo que mi hermana me hizo de desayuno, hizo pancakes de avena, ay, cual es mío, creo que este es mío, mire, 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 mire el detallazo, es de pura avena, verdad, y proteína, proteína, mi gente hermosa, so, miren, ahí están mis pecesitos, ok, chao gracias, gracias, gracias por todos los que merecieron sus buenos deseos, y yo tengo mucha fe, que todo va a estar bien, yo quiero llorar, pero, uuuuuh vamos a cortar el listón, aproximadamente ya, estamos en vivo y en directo, gracias a todos los que están mirando, y espero que la acompañe Natania todos los días, este, aquí en la, 34, 3, 4, 0, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 3, 4, 0. y fíganme blogueando en YouTube, Natania, vamos a seguir con la familia en YouTube, todos están bienvenidos, este, aquí, say hi everybody quiero decir otra cosa más quiero agradecer a mi patrocinadora aquí está por todo su apoyo por Josué que ha estado constante conmigo so thank you Josué thank you a su mami también gracias también a Paty que me acompañó a los flyers a mi hermana y a mi cuñado que está allá so thank you hermana te amo y a mi mamita que también ha estado aquí conmigo yeah y así que en cuenta regresiva 3 2 1 y 0 yeah thank you a ver que pase que pase alguien y que vaya diciendo una palabra una palabra de éxito aquí vamos a dar primero que tenga mucho éxito y que Dios me la bendiga y a veces dicen ah pues 10 libras no es nada ese galón de agua lleno pesa 40 pero el que trae 40 libras de más es como que Dios llévanlo ese a la César Chávez pero andan cargando su cuerpo 40 libras más por eso se cansan por eso sus rodillas les duelen no es algo científico simplemente el cuerpo lo vas a tomar del mismo pero miren yo siempre lo que les aconsejo es de que tomen los productos los que ustedes gusten y siempre que tengan una duda vayan con la dueña del club de nutrición hoy es que si tienes calcio tienes vitaminas Herbalife tiene todos sus productos aquí en el catálogo y siempre yo por ejemplo hablo de pues de lo que dicen los productos para que así sea más fácil de conocerlos y de saberlos por ejemplo hay unos que están en inglés o están en español o los dos pero aquí dice que la sábila nos ayuda para la buena digestión o sea cuando nos la tomamos pues nos va a ayudar a tener siempre buen sistema digestivo saludable y también les digo que Herbalife no es medicina no cura enfermedades nada de eso porque si no nosotros tendríamos que ser doctores para estar recetando todo eso pero Herbalife se llama Herbalife Nutrición entonces si es nutrición pues la mayoría o todo lo podemos tomar y esta hay varios sabores está muy sabrosa y luego también tiene su té este que hay de varios sabores y pues el té nos da energía porque muchas personas a veces pues se sienten un poquito cansados o con flojeras y nos da energía cuando no lo tomamos y después pues viene la malteada que hace Tania que hace unas malteadas bien sabrosas y pues todas las malteadas ustedes ahí pueden ver aquí como les vuelvo a repetir siempre traten de ver lo que dice aquí mismo dice en inglés y en español comida saludable y es una comida saludable porque trae vitamina A vitamina C trae calcio trae hierro trae proteína trae fibra entonces por eso nos ayuda bien y cada vez que nos lo tomamos con los espinos a gusto por ejemplo quienes de los que están aquí les gustan las malteadas a ver cuál sabor es esta de calabaza a mi me gusta mucho el de naranja con dulce y a ti mi gente bonita buenas tardes bueno ya se abrió mi club Herbalife estoy muy contenta les dije que les iba a subir un video aquí estamos que acompañaron gracias por todos venir y ser parte de de este nuevo comienzo de mi vida gracias bye mi gente bonita mi gente bonita hermosa preciosa buenas noches noches si mi gente ven esta velita aquí esta velita pues bueno la encuentran la encuentran en 99 store o no se pero tengo esta velita aquí mi gente bonita porque nos quedamos sin luz todo el vecindario mi gente yes no y digo wow pues está bien por una parte está bien está bien porque pues todos bueno estamos acostumbrados a la demasiado la tecnología pero hace ratito le comentaba yo le platicaba a mi sobrino le digo le digo tú sabías le dije le dije yo tú sabías que cuando jesús estaba aquí en la tierra le digo le digo te imaginas en ese entonces no había ni como de la tecnología era con sus velitas de verdad sus velitas y digo wow es algo que en ese momento me hizo me hizo acordarme de que como cuando estaba aquí jesús en la tierra como es que podemos conocer a jesús a través de su palabra mi gente bonita yo les comenté en uno de sus de mis videos que realmente yo empecé a conocer más de dios soy pues cristiana no les he contado de eso de mi vida como es que yo empecé a conocer a dios pero un día me voy a tomar ese momento de poder sentarme y poder dialogar platicar con ustedes charlar verdad como es que yo empecé y por qué conocí empecé a conocer más a dios pero si mi gente me siento muy bendecida perdónenme que pues me están viendo con esa poca luz pero dije no puedo tengo 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 que agradecer a mi gente bonita que también me ha apoyado con sus likes con verme y es una gran bendición no quiero demorarme en platicar aquí y aburrirlos pero si gracias mi gente bonita ya buscaré otro momento de poder este dialogar con ustedes acerca de esto que que saqué pues pues a dios verdad y cómo es que yo empecé a conocer a dios verdad porque de verdad que dios sobra dios sobra todo para bien y yo me siento muy bendecida porque dios ha sido tan bueno mi gente bonito tan bueno y él es bueno es extremadamente bueno que todo todo mi gente bonita se lo debo a él que quieras tornudar mi gente pero bueno muchas gracias mi gente bonita que pasen buenas noches espero que así como yo lo disfruté así como yo me sentí tan emocionada que ya le subiré vídeos le subiré fotos no sé mi gente quiero atreverme a subir una foto de mis después cuando me tomé la foto después y me tomé precisamente ayer una foto ayer y le digo a mi hermana no sé quiero compartirla con mi gente cómo es que este producto a mí en lo personal me ha ayudado mi gente bonita me ha ayudado y lo quiero compartir con ustedes espero poder animarme cuando edite este vídeo subir esas fotos para ver cómo realmente sí y voy por más mi gente voy por más porque todavía tengo que estar en forma pero quiero dejarles esta partecita de que realmente sí sí vale la pena esto que esto a mí me ha ayudado mucho consumir este producto entonces disfruten esos vídeos y no se olviden de darle like de suscribirse mi gente hermosa preciosa y que pasen una noche bendecida y yo me voy a quedar por hoy por esta con esta lucecita mi gente con esta dice mi niño gracias mi gente hermosa preciosa que pasen buenas noches y que dios y que dios me los bendiga grandemente chao que dios me lo que dios y que dios con esta lucecita